¡Hola bebé de luz! ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal de YouTube otra vez. Hoy vamos a hacer una rutina de abdomen que me la han pedido muchísimo. Ya por ahí tengo un vídeo, pero bueno, no importa. Vamos a hacer otro y vamos a hacer muchas, muchas rutinas, no nada más de abdomen, sino de todos los músculos del cuerpo. Como siempre les digo, tomen mucha agua. A mí me funciona tomar de 2 a 3 litros de agua por día. Es muy importante porque el cuerpo se alimenta de agua y el músculo se alimenta de agua, además de proteínas y cosas saludables que ya les he puesto ahí en mis recetas de cocina para que también coman y se les haga más fácil generar músculo. Entonces, una de las cosas que les voy a decir que son importantes es que vamos a hacer 4 ejercicios, 4 ejercicios diferentes para abdominales. Van a sentir que les quema, no importa, sigan. Cuando sienten que les quema el músculo, es ahí donde funciona y donde empieza a quemar grasa y a crecer el músculo abdominal. ¿Ok? Vamos a hacer 4 ejercicios diferentes, 15 series cada uno. Vamos para allá. Ejercicio número 1. ¿Qué vamos a hacer? Es importante que no te frustres porque este ejercicio, cuando yo lo hice la primera vez, me costó Dios y ayuda. Pero hay una técnica y es que tienes que subir y bajar la cadera. Lo que sube y baja es la cadera. Vas a tocar la punta de los pies alternadamente con la mano derecha el pie izquierdo, con la mano izquierda el pie derecho. Poquito a poco, todo es poco a poco. Vas a ir agarrando fuerza muscular con el paso del tiempo y con el paso de los días, si lo haces todos los días. Entonces, vamos al ejercicio número 1. Allá va. Ejercicio número 2. ¿Te acuerdas cuando hacías bicicleta, cuando eras niño, con tu amigo, con tu hermana, con tu mamá, que hacías este movimiento con los pies? Bueno, vamos a hacer algo similar, pero vamos a subir y bajar los dos pies alternadamente. Entonces, no vayas a hacer trampa, como siempre te digo. O sea, no es 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, es 1, 1, 2, 2, 3, 3, hasta llegar a 15 repeticiones de cada pierna. Ejercicio número 3. Vamos a ponernos apoyados en los codos. Es importante que tu cadera esté como una tablita, o sea, horizontal al piso. Y lo que vas a hacer es tocar con tus rodillas el piso. Es un movimiento muy leve, pero es importante que mantengas el abdomen bien contraído, con la pancita bien hacia adentro, para que sientas el músculo y cómo te empieza a quemar. Son 15 de cada pierna. La rodilla derecha y luego la rodilla izquierda, y eso es 1. ¿Ok? 15. Vamos a hacerlo. Ejercicio número 4. Y último. Ya casi acabas, bebé de luz. No es eterno, sí duele mucho, cansa mucho, pero ya, falta poquito. ¿Qué es lo que vas a hacer en este ejercicio? Vas a contraer, como siempre te digo, el abdomen fuerte hacia adentro. Te sientas como aprietas todos los músculos. Y ya en este momento te va a estar quemando mucho. Eso es bueno. Estás quemando grasa, estás generando músculo, tu abdomen se va a ver bonito, precioso, hermoso, premoroso. Lo que vas a tener que hacer es, te acuestas, boca arriba, y con el codo derecho vas a tocar la rodilla izquierda alternadamente. Vuelvo y te repito, no hagas trampa, bebé. Tiene que ser 1 y el otro también es 1. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, hasta que cumplas 15 repeticiones. Vamos a hacerlo y ya casi termina. Bebé de luz, ¿qué crees? Ya terminaste tus ejercicios, hiciste 4 ejercicios diferentes y 15 repeticiones de cada uno. Ahorita tu abdomen ha de estar pidiendo agua por señas y muriéndose y ya no quieres saber nada más de la vida. No importa, sigue. O sea, nunca te detengas. Trata siempre, siempre, todos los días de hacer ejercicio. Conviértelo en un hábito y una rutina. Después de 21 días ya tu cuerpo te lo va a pedir y te va a decir, porfa, necesito hacer ejercicio. Síguelo haciendo, no lo dejes y tómalo como si fuera un trabajo, como si fuera algo que todos los días lo tienes que hacer porque tienes un horario y lo tienes que cumplir y por eso te están pagando, ¿no? Imagínatelo. Bueno, te agradezco mucho que estés aquí conmigo. Como te repito siempre, estos videos los hago con todo el amor y con todo el cariño del mundo para ustedes porque a mí me funciona y se los paso con toda la humildad del mundo. Si algo no les funciona o piensan que hay algún consejo que me puedan dar, porfa pónganlo ahí en los comentarios. Suscríbete, dale like si te gustó el video, manita para arriba y activa tus notificaciones para que cuando ponga un video de rutina de ejercicio o de receta, corras a verlo y siempre crea un horario para que hagas tus ejercicios. Aquí siempre van a estar en mi canal y los puedes usar y los puedes ver cuando tú quieras, gustes y mandes. Te mando muchísimos besos, sé feliz, que la vida es bella, bebé de luz, siempre sonríe y hasta el próximo video. Chao pescado. Chao pescado.